Ahora te vamos a contar de la mano de Juan, que es el especialista, por lo menos en este equipo, que Marengo quedó eliminada, la queridísima Marengo que la queremos mucho. Y nos vamos a ir a Mar del Plata, porque ahí está Pato Galván, que Pato Galván estuvo en el Hotel de los Famosos 1 y además también sabe muchísimo, sabe muchísimo el Hotel de los Famosos, lo estudia muy bien. Los saludo primero ahí a Valen, ¿estás con el queridísimo Pato? Sí, acá estamos, Pollo. ¡Fuerte aplauso para el Pato Galván, señores! ¡Fuerte aplauso! ¿Qué hace Pato, todo bien? Bien, bien, ¿cómo voy a estar? Mirá, con tremendo horizonte atrás, conectado con el mar, siempre está todo bien. Y acá, bueno, Valen que se lo lleve un poquito, imagino que a ustedes lo salpica. Me gusta que te metes, está metido. Escuchame, Pato, ¿tuviste chusmeando un poquito? Bueno, estás laburando allá en la costa, obviamente, pero ¿tuviste chusmeando el hotel? Porque al haber estado ahí, la perspectiva es totalmente distinta de nosotros, los mortales, los que lo vemos por la tele. Obvio, me agarra ahí una palabra, ¿viste? En portugués que se usa mucho, saudachi. Me agarra esa palabra de melancolía, con ganas de estar ahí, pero la ven y en pedo. O sea, es como, lo veo de ese lugar, cada cosita. A veces miro más el lugar que a los participantes, ¿viste? Hay algo que te voy a marcar y que sí, nos está viendo alguno de los que estuvieron, que me pongo a ver, por cuestión de horario, eso muchas veces lo veo en el teléfono, y cuando escucho el ruidito de las piedras, de los que van caminando de la estafa hasta el hotel, me agarra como un recuerdo de cuando yo caminaba esas piedritas. Es una pavada, pero es el ruido de los pasos en las piedras, me hace extrañar el hotel. Así que sí, obvio lo estoy viendo, me parece que está bueno, que hay lindos personajes. A veces pienso hasta en cómo estaría yo ahí, creo que hasta la pasaría mejor con lo que están ahora que con lo que estuvieron conmigo. Me gusta, me gusta verlo. A ver, vamos a compartir, perdón, perdón. No, 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 perdón, perdón. Vamos a compartir con vos, que no lo estás viendo, que no lo estás viendo. La eliminación de Marengo, que a mí me llama la atención, porque Marengo especialista en reality, figura, figura indiscutida, por lo menos de cada reality. Es una empresa, como que se vaya a Alemania en primera ronda. Exactamente, eso mismo. No lo dije yo, lo dijiste vos. Vamos a verlo y después lo debatimos, dale. Felicitaciones a ambos. Gracias. Principalmente a Enzo, que continúa en el Hotel de los Famosos. ¿Cómo te sentís, Enzo? Mezcla de todo. Felicidad, tristeza porque se barbó, pero mucho orgullo de mí, no sé. Es más realización personal que ganarle a... O sea, me gané a mí. ¿Y por qué te emociona tanto eso, Enzo? Es que sí o sí conecta con algo que no lo tengo resuelto, creo, claramente. Hay algo de culpa de elecciones, de cosas que tienen que ver conmigo mismo, las elecciones sexuales y todo eso que luego vas entendiendo, te forjan desde la niñez de mucha culpa innecesaria, o no tengo por qué tener culpa. ¿Y ahora te sentís libre y bien? Claro, hace un tiempo me siento muy orgulloso y estas cosas que me bloqueaban antes me hacen sentir como, claro, sí, puedo. ¿En tu caso, Rocío? Nada, yo feliz por él, me parece que está bueno que me haya tocado con él, siento que de verdad ganaba. Si ganaba o perdía, yo ganaba. Y ganaba también por ser parte de este programa. Y me voy feliz, me voy... Nada, agradecida de haberlos conocido. Cuando estábamos atrás, por comenzar, yo estaba haciéndome todas las necesidades juntas y vino ella y me decía, tranquilo, tranquilo, disfrutá, ya ganamos. Siendo la rival hoy, te dé aliento, no lo hace con cualquier compañera y eso habla de lo gran persona que es. ¿Alguien le quiere dedicar unas palabras como despedida? Nada, Ro, te voy a extrañar mucho. Como te dije antes, sos una de las personas que también me quiero llevar de este reality y quiero seguir compartiendo afuera. A mí me gustaría agradecerte todo lo que hemos compartido, todo lo que me has sostenido acá adentro. Qué bueno que nos hayamos conocido. Sí, fue muy lindo. Con esto cerramos la etapa de Rocío en el hotel con un fuerte aplauso, claramente. Rocío, tengo en mi mano el sobre del legado. Le pido que te acerques, por favor. Muy bien. Te entregás antes de salir del hotel. Primero tenés que darle la tarjeta a Caro del hotel, la que tenés ahí en tu mano. Claro, muchas gracias por la invitación. Rocío Marengo, es la nueva eliminada del hotel. Gracias. Chao, chica de las ambas. Me voy llena de amor, me voy tranquila, porque sé que hice las cosas bien y porque soy buena persona. Volvé. Chao. Rocío Marengo. Chao. Chao.